Música Bienvenidos al party, aquí se vale todo Dile a tu amiga que pase porque el party ya empezó Dile que hay ti que te sobra que el party que en mi casa Si le entratan me cobran Bienvenidos al party, party, party Aquí se vale todo Mami es que hay tickets de sobra, que el party es en mi casa y el trate no se cobra. Mami, oye, te voy a decir algo. Gárate la ropa, perdíate todo eso, yo te compro mañana. Tú no sabes hoy, pero acá, tú no sabes que nosotros estamos controlando esta mendeja. Estamos calientes, un fire hot en la calle. Estamos incendios, así que cortame y que caile. No te pongas distro, mami, que eso no se vale. Vamos a romper la casa, así que no me falle. Es mucho dinero corriendo, la champaña corriendo, vuelve a la mingo prendiendo y todo el mundo jodiendo. Eso es que encima aquí se vale todo. Aquí yo pa' calentar porque esto se encendió. Y ahora vamos hablando claro, oye, te voy a hablar claro. Mira, nosotros estamos de vacaciones, mi amor, todavía ando mucho. Y en verdad queremos pasarla bien contigo, por eso es que... Esto es libre de costo, esto es un party porno. Ando con Montana, esto me saco de bordo. La casa está solita pa' nosotros, es fuerte, anotito. No se va a ver fuera de foto. Aquí hay piscina y jacuzzi. Aquí hay de todo. Aquí hay rola Cristina y bordellas de ron. Eh. Solo se escucha reggaeton. No con. A la mansión del flow. Bienvenidas al party. Aquí se vale todo. Dile a tu amiga que pase porque el party ya empezó. Dile que hay ti que te sobra, que el party es mi casa. Si la entrada no se cobra. Bienvenidas al party, party, party. Aquí se vale todo. Mami que hay ti que te sobra, que el party es mi casa. Si la entrada no se cobra. Y caliéntate. Tú quiere amanecer contigo, préstate. Eh, eh. Pa' darte castigo. Esto es un party privado. Aquí no entra mucha gente. Relaja a ti y despega de la mente. Estoy en un nivel donde yo no pueda llegar. Aquí no hay restricción, aquí se puede fumar. Estamos locos envueltos. Haciéndolo. La sustancia está haciendo su efecto. Baby, déjense llevar. Pero no se me vaya a enamorar. Y caliéntate. Hoy quiere amanecer contigo, préstate. Eh, eh. Pa' darte castigo. Y me diga que el party, aquí se vale todo. Dile a tu amiga que pase porque el party ya empezó. ¿Por qué? Dile que hay ti que te sobra. Que el party ya en mi casa y la entrada no se cobra. Y la party, party. La party. Aquí se vale todo. ¿Por qué? Mami, que hay ti que te sobra. Que el party ya en mi casa y la entrada no se cobra. Bebé. Yo la pasé contigo. Demasiado. Pero mami, tú estás otro nivel. Estás igual que yo. Otro nivel de música. J. Álvarez el dueño del sistema. Mi gente, no se preocupen. Que el mundo no se va a acabar en el 2012. Porque tenemos tantos party. Que la agenda está llena hasta el 2018. Montana te produce. Perrequi. No flow. Primo. Estamos encendidos. Vaya. Otro nivel de música. ¿Tú sabes qué? Yo soy el dueño del sistema. Mami. Tábco. Háhájá. PFC. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video